En la Ciudad de México, el aborto es legal desde 2007 y se ha mantenido vigente y establecido este derecho de las mujeres. Incluso durante la pandemia han estado funcionando nueve clínicas y hospitales que atienden la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluyendo la interrupción legal del embarazo. Además, siempre he estado de acuerdo que no se debe penalizar el aborto y que se deben dar las condiciones para el derecho a decidir. Hemos estado trabajando desde que llegamos y fortalecido desde hace un año con colectivas mujeres para fortalecer todos los instrumentos que tiene la ciudad para proteger los derechos humanos de las mujeres, incluido el derecho a una vida libre de violencia. Dejamos alerta de género. Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos comprometidas con esta causa justa, no solo como jefa de gobierno, sino lo he hecho así durante toda mi vida. Nosotros creemos en la manifestación pacífica. Así lo hicimos con el movimiento social al que pertenecemos. No se acaba la violencia con más violencia. El día de ayer hubo una movilización de mujeres que demandan la despenalización del aborto. En esta movilización venía un grupo de mujeres muy violentas, con bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, petones, spray con gas y otros artefactos peligrosos. Su objetivo era entrar al Zócalo. Y se les contuvo. Siempre estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se les invitó a que continuaran caminando si entregaban estos objetos peligrosos. Pero no quisieron. Hubo presión a personas. Hay cuarenta y cuatro policías, mujeres lesionadas. Es decir, no solo hubo daños a mobiliario urbano, sino a otras personas, y en particular a mujeres encargaras de resguardar su seguridad. En ocasiones anteriores, se les ha permitido entrar al Zócalo. Sin embargo, en este caso, hay un plantón de un grupo de ideas muy conservadoras. Y con este antecedente de agresión a personas y de uso de objetos peligrosos, no había condiciones para que coexistieran las dos protestas en el Zócalo. Cuántimas, en particular este grupo violento, se ha negado al diálogo previo para poder acordar rutas y condiciones mínimas de manifestación.